Muy buenas tardes amigos de México al día, soy Verónica Dávalos y les tengo la información deportiva más importante de este fin de semana. Estados Unidos es el primer semifinalista de la Copa América Centenario tras derrotar 2-1 a Ecuador. Hoy continúan los cuartos de final, Perú, líder del grupo B, se medirá ante Colombia a las 19 horas. El sábado, Argentina con Lionel Messi enfrentará a Venezuela a las 6 de la tarde y México al actual campeón de la competencia Chile a las 21 horas. En la segunda fecha de la Eurocopa 2016, Italia venció a Suecia 1-0 y avanzó a los octavos de final. De último minuto, República Checa empató a dos ante Croacia y España venció a Turquía. Los Cavaliers se impusieron 115-101 a los Warriors y forzaron al séptimo juego de las finales de la NBA donde se definirá al campeón. Este domingo en California a las 7 de la noche, LeBron James volvió a hacer 41 puntos mismos que ya había logrado en el quinto partido para liderar a los suyos. Solo dos equipos de los 32 que se habían visto con 3-1 en contra en la serie final había logrado llegar hasta aquí, pero ninguno de ellos acabó consiguiendo el anillo. Hasta aquí la información, yo soy Verónica Dávalos y les deseo que tengan un excelente y deportivo fin de semana.